Hola princesa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, vale. ¿Y eso? ¿Qué haces por ahí? Bien, nada aquí. Y con la buena amiga. ¿Sabes qué? Me pareciste súper linda y bueno, me gustaría conocerte. ¿Qué posibilidad hay de que tú y yo nos conozcamos y vamos a tocar un café por ahí? No sé. Gracias. Este, no sé. Cuando quieras. ¿Pero qué vas a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Más tarde? Nada, no voy a hacer nada. Vamos y nos tomamos un cafecito por ahí, una cervecita si quieres, pues. Yo te paso buscando en la camioneta. Ah, bueno, me parece perfecto. ¿Pero sí te gustaría conocer? Claro. Pero más que amigos, pues, ¿sabes? No, me parece bien, eres lindo. Ya, espérate. ¿Tú me estás diciendo algo? ¿En serio? Ya, no vayas a caigar. Tú estabas hablando conmigo. No vale, yo estoy hablando por una llamada. Tú estabas hablando conmigo. ¿Tú estás loco? Sí, me estás recolgiendo todo lo que yo te decía. No, yo estoy en una llamada, mira, ve. ¿Tú? Solo que estoy con los auriculares, pues. ¿Tú estás buscando? Entonces, ¿a qué hora te paso buscando? ¿Tú estás buscando? ¿Tú estás buscando? ¿Tú estás buscando?